Con gran entusiasmo y algarabía, se desarrolló Tardes de las Artes 40, organizado por el maestro Manuel Solís Juárez, literato de la Escuela Preparatoria Número 40 de Cruz Grande, Guerrero. Somos orgullosamente, Guagro, somos Preparatoria Número 40. Evento que fue encabezado por el presidente municipal de Florencio Villarreal, junto a funcionarios, directivos, maestros y alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Fíjate que nos da mucho gusto estar trabajando en coordinación con la Universidad Autónoma de Guerrero. Tuvimos la fortuna de firmar un convenio con el rector en días pasados y hoy nos es grato para nosotros participar en este gran evento donde rescatamos la cultura, las tradiciones, justamente en este mes patrio. Por su parte, el ingeniero Jesús Molina Lorenzo, director de la Escuela Preparatoria Número Número 40, opinó que este tipo de eventos es de suma importancia para conservar nuestras tradiciones. Querer recuperar las costumbres, recuperar lo tradicional mexicano, es lo que queremos, que lo que tenemos en México no se pierda, que siga siempre conservándose y más que nada para los jóvenes, que es muy importante, a los jóvenes alumnos, que es muy importante para que esto se vaya arraigando todavía aún más. El profesor Ángel Tomás Gómez Rodríguez nos comentó qué le pareció el evento y las escuelas preparatorias que participaron. La preparatoria 21 de San Marcos, la 15 de Tecuanapa, la 44 de Ayutlan y la 34 de Marquelia. Yo la veo excelente, ya que al frente está un literato de gran nivel, como el profesor Manuel Solís Juárez. El joven Luis Enrique Vázquez, estudiante de la Escuela Preparatoria Número 40, agradeció el apoyo incondicional de sus compañeros para la realización de Tardes de las Artes 40. A todas las personas que nos apoyaron, que muchas gracias, se les agradece de corazón por su gran apoyo, especialmente a todos los alumnos que colaboraron con los arreglos, rifas y ventas, muchas gracias por todo. El programa contó con la participación de las Escuelas Hermanas Preparatorias Número 12 de Tierra Colorada, Número 14 de San Luis Acatlán, Número 15 de Tecuanapa, Número 17 de Acapulco, Número 34 de Marquelia, Número 43 de Las Vigas, la Escuela Superior de Artes de Zumpango y el Cebeta Número 151. ¿Se ahlceu? ¿Se ahl curiosas de ideas? ¡Si. No. No. Gracias por ver el video.